Ricardo Gareca lanzó a los convocados de Chile para jugar ante Colombia y Brasil y explicó de forma tajante la no convocatoria de Arturo Vidal. Así iniciamos con toda la información mis cracks de gol viral, arrancamos con toda la información mis cracks peloteros. Ricardo Gareca reveló por qué no convocó a Arturo Vidal a la selección de Chile para las eliminatorias 2026. No atendieron el llamado. El Tigre dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Brasil y Colombia en la próxima fecha doble de las clasificatorias sudamericanas. Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de Chile para enfrentar a Brasil y Colombia por las fechas 9 y 10 de las eliminatorias sudamericanas 2026 y generó controversia debido a las llamativas ausencias en la nómina. Había mucha expectativa por conocer si esta vez sí iba a ser considerado el mediocampista Arturo Vidal debido a su buen presente con Colo Colo, pero volvió a quedar marginado. El técnico argentino reveló cuál fue la razón de la ausencia del experimentado jugador, dejando a entrever que la decisión no fue por parte del comando técnico, sino una postura del volante. También respondió las duras críticas que hizo el rey en su contra por los malos resultados que ha obtenido en las clasificatorias a la próxima Copa del Mundo. Lo de Vidal es algo que no tengo nada que opinar, es simplemente la lista que dimos es lo más conveniente para Brasil y Colombia. Los jugadores se expresan en redes, ustedes también lo hacen personalmente, pero no tiene nada que ver, nos interesa mucho los muchachos que quieren y desean estar en selección, lo tomo muy en cuenta. También escucho si hay un deseo particular y dan opciones a otras situaciones o quieren estar un poco alejados de todo lo que tenga que ver con la selección, estamos abiertos a eso. Hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, hubo muchachos que no contestaron al llamado del cuerpo técnico y bueno uno respeta, apuntó el estratega en conferencia de prensa. El DT fue contundente al precisar de que no le interesan los comentarios que no sean de la selección Mapocha, solo está enfocado en salir de la mala situación. Lo que analizamos puntualmente es para cada fecha, lo que creemos más conveniente para la selección. No tengo ningún problema con los comentarios que puedan hacer personalmente hacia nosotros como cuerpo técnico, me interesa la selección por sobre todas las cosas, añadió. Arturo Vidal descartó convocatoria de Ricardo Gareca. El volante ya había mostrado su negativa de integrar la lista de convocados del Tigre para la próxima fecha doble de las eliminatorias sudamericanas 2026. Arturo Vidal descartó su presencia en La Roja y marcó su distancia con el técnico argentino dejando en claro de que no pertenece al presente proceso. Yo creo que hay otro tema, yo estoy feliz acá en Colo Colo. Creo que el seleccionado ya decidió por un proceso diferente y es respetable. Ojalá que pueda mejorar si no vamos a tener que ver algún cambio porque la selección se está viendo bastante mal y se vienen partidos muy difíciles. No quiero hablar de la selección, quiero enfocarme en Colo Colo. Tenemos tres partidos en fecha FIFA y quiero estar ahí presente, meter a Colo Colo, acercarnos a la U y meterle presión, disparó Vidal en entrevista con ESPN Chile. El histórico jugador de Chile está pasando por un buen momento futbolístico, es pieza clave de Colo Colo y llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024 quedando eliminado por River Plate. El presente de Arturo ilusionó a los hinchas con su regreso, sin embargo se tendrá que esperar más tiempo para que vuelva a poner la camiseta de los Mapochos. Dentro de estos rendimientos que uno podía pensar que podían estar dentro de esta nómina está lo de Arturo Vidal que en los partidos de Copa Libertadores, sobre todo en la serie frente a River, en el partido de ida, tuvo una actuación destacada. Usted hablaba también de que los jugadores vinieran a la selección en buenos momentos y se presumía que él venía en un buen momento. ¿Cuánto afecta lo de afuera de la cancha para no tener a Arturo Vidal en esta nómina? ¿Sus comentarios, sus dichos, lo que él ha expresado? No sé si usted habló con él o es netamente algo futbolístico que usted siente que hoy día no cabe dentro de estos 26. Muchas gracias. No, no, o sea, lo de Vidal es algo... Yo no tengo nada que opinar, es simplemente la lista que dimos y en la cual, bueno, o sea, creemos que esto es lo más conveniente para el partido con Brasil, con Colombia. Después no tiene nada que ver, o sea, que hoy en día los jugadores expresan en las redes, expresan, aparte de ustedes, tener la opción de ustedes de poder expresarse públicamente, también tienen la posibilidad de expresarse personalmente y para nosotros es un todo, todo lo que tenga que ver, mientras nos interesa a los muchachos que realmente tienen y quieren, desean estar en las elecciones, lo tomo muy en cuenta, ¿no? También escucho, por supuesto, si hay un deseo particular o viven una situación muy particular en la cual dan opciones a otra situación o quieren estar un poco alejados de todo lo que tenga que ver con la selección también, o sea, estamos abiertos en eso, en ese aspecto, imagínense que nosotros llegamos acá a Chile y, bueno, hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, hubo muchachos que, por ejemplo, no contestaron a la selección, al llamado del cuerpo técnico, por ejemplo, y bueno, uno respeta y busca respetar esa privacidad que ellos quieren tener, entonces lo que analizamos puntualmente es para cada fecha lo que creemos más conveniente para la selección, pero no tengo ningún tipo de problema en cuanto a los comentarios que puedan llegar a hacer personalmente, hacia nosotros como cuerpo técnico, en ese aspecto no. Me interesa la selección, por sobre todo las cosas, ¿no? Lógicamente se desvirtúa un poco todo porque el contenido de la nota, y vale la pena aclararlo, porque es algo que hay una tendencia a desvirtuar y a provocar, y sobre todo las cosas cuando por ahí no están del todo bien, a desviarse un poco de lo que uno habló, ¿no? Me hablaron lo que me manifesté yo, la estoy pasando muy bien en Chile, me siento muy cómodo en Chile, encuentro un pueblo muy respetuoso, encuentro una ciudad realmente muy buena como para poder vivir, la estoy pasando muy bien, desde todo lo que me brindan, desde la comodidad, desde lo que me hace falta, vivimos acá en Santiago, como cuerpo técnico, una de las cláusulas importantes es que nosotros vivimos acá, y ese interés radica precisamente para conocer la diosincrasia del chileno, para conocer su costumbre, para poder adaptarme lo más rápido posible, y dentro del contexto de la nota, me preguntaron deportivamente cómo la estaba pasando, y le dije que mal, el perder con Bolivia, por supuesto que no estaba dentro de las posibilidades, y esto no es subestimar a la selección de Bolivia, porque de ninguna manera nosotros subestimamos a la selección de Bolivia, a nosotros nos ganó una selección que está haciendo bien las cosas, y que en definitiva le puede ganar a cualquiera, como sucede en plena eliminatoria, pero simplemente, bueno, optábamos en nuestra condición de local, y con la posibilidad de sumar, que era lo que queríamos nosotros, no se nos dio, entonces dije y me manifesté que deportivamente no era un buen momento, y que estábamos con la fortaleza de poder revertir la situación, pero bueno, a veces esas declaraciones empiezan a desvirtuar para un lado, y bueno, tiene que ver hasta posiblemente en la interpretación de la gente, o en la interpretación de ustedes, o en la interpretación de quien consume la noticia, que yo no la estoy pasando bien en Chile, y yo Chile la verdad que la está, nosotros como cuerpo técnico la estamos pasando muy bien, porque recibimos el respeto y el cariño que se necesita tener para poder uno vivir acá. Después está la parte de mi trabajo, que es lo deportivo, lo deportivo, y bueno, estoy luchando, estamos tratando de ver permanentemente las mejores opciones para poder dar vuelta a todo lo que nos está tocando vivir. Y bueno mis amigos, así despedimos la edición Futbolerla del día de hoy, nos vemos en un siguiente video aquí en Gol Viral.